muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera vamos a hablar ahora de lo que estoy seguro ustedes estaban esperando desde un principio el porsche caimán 2014 tenía un rato que no manejaba un porsche y por curiosidad el último había sido un caimán de la generación anterior bueno que no manejaba lo manejado en circuitos pero que no lo manejaba aquí en guadalajara no lo traía al autódromo a hacer mediciones etcétera el último había sido precisamente un caimán se está generación esta nueva generación del caimán está prácticamente llegando al mercado tiene dos o tres detalles estéticos diferentes por supuesto porsche mantiene su forma su estructura esos característicos de las marcas de la marca no esa esa línea deportiva esa sensualidad ese coche lleno de curvas por todos lados desde cualquier ángulo vas a encontrar algo distinto pero ahorita tenemos cosas diferentes la forma de los faros también la forma interior de los faros estas luces laterales también son distintas lo mismo pasa con las tomas de áreas de aire inferiores todo eso es diferente en en el coche y la parte que más me gusta que más me parece bonita que más me llama la atención está está en la trasera del del caimán siempre me gustó mucho la trasera del caimán entiendo que no es un coche para cualquiera pero esta parte se me hace así como los hombros fuertes musculosos se tendrán ganas de correr esto es lo nuevo del nuevo caimán esta línea que va de una calavera a otra sí y se suma este spoiler se puede levantar con un botoncito en el tablero o dependiendo de la velocidad se levanta de manera automática el doble escape central ahí vemos esta es la versión s no está el caimán normal el caimán s y hay una versión también del caimán r que creo que no no está todavía en este 2014 además es un auto que miren puede tener un relativamente buen espacio para cargar cosas aquí tenemos una maleta y una cubeta etcétera es un copé interesante con esto se esconde lo que está aquí guardado y ahí entre los dos ejes se encuentra el motor es un motor boxer es decir de cilindros encontrados sí o sea cilindros que se ven como así están paralelos unos a los otros como lo sabe el bocho pues en este caso es un motor de 3.4 litros con 325 caballos de fuerza seis cilindros encontrados y y con ese motor este coche logró una aceleración prácticamente igual a la del audi rs 5 que tiene 450 caballos con un b8 es un b8 es un b6 y la diferencia fueron punto tres segundos saquel aceleró en 5.1 y este en 5.4 segundos a nivel del mar como no tiene aspiración puede lograr incluso muy cerca de los cuatro y medio entre cuatro y medio cinco segundos de 0 a 100 es un verdaderamente rápido coche un coche sensacional aquí tenemos unas ruedas también muy bonitas para este auto 20 pulgadas pirelli p cero perdón p cero muy bonitas y es interesante que sean en color grafito porque con los discos de este coche aquí vemos los calipers en rojo también se transmite mucha sensación de potencia de fuerza y vaya que tienen fuerza esos frenos si el pello frenó de 100 a 0 en 43 metros y el lado de rs 5 en 38 metros este logro lo mismo en 36 metros el porsche es porsche cuando habla de frenos estos son probablemente los coches de mejor frenado del mundo por lo menos los coches de producción relativamente masiva como como los porsche ahora por dentro tienes también unos terminados sensacionales no a mí me encanta como se ve el auto por dentro no este color perdón este color de la tapicería me gusta mucho me parece le da un gran contraste no las costuras aparentes aquí en un en tono medio gris depende de la luz se puede ver medio café esos terminados en aluminio cepillado en la consola todo limpio impecable perfecto se te siente súper bien y esos estos asientos pues si no son para cualquiera son asientos muy angostos y algo un poquito más ancho le va a incomodar a mí en general los asientos no me gustan esta parte me molesta un poco a mi muslo izquierdo pero en el caso del porsche no es así porque encajo tan bien aquí que vas llegas y estás aquí y estás a gusto estás te sientes súper súper padre la característica del auto miren la llave que bonita llave tiene en formato de carrito ahí con sus controles como es característica de los porsche se prende del lado izquierdo entonces lo pones aquí y giras para aprender y ahí tienes el sonido del motor boxe está justo aquí detrás de ti y ese sonido cuando lo aceleras fuerte se siente divinos vaya es una máquina de los dioses una cosa sensacional en bajar aquí del área cuando quitar el aire acondicionado para escucharlo más o sea es realmente rico venir en un autódromo y disfrutarlo de esa manera unas palancas detrás del volante aquí sube las velocidades aquí las bajas y puedes poner la transmisión en modo manual lo pones para acá listo lo tengo manual y ahora lo controlo con las palancas o con la misma caja poniendo para adelante o para atrás y esta caja es una caja automática de siete velocidades yo ya estaba buscando el encendido de este lado no es la costumbre con porsche es al revés o sea tienes del lado izquierdo el la llave y en fin es un ambiente extremadamente agradable ahora es un porsche es un deportivo estás en ciudad y la función de este coche en ciudad es mostrar al resto del mundo que manejas un porsche y eso funciona y funciona muy bien sobre todo con hombres y niños tal vez no funcione tan bien como las mujeres o con las mujeres como lo quisieron la mayoría pero bueno dependerá del tipo de mujer que está o no impresionada por un auto pero pasas en las calles y ver las miradas de la gente volteando a ver durante todo el tiempo con el coche pero ahí sufres dos o tres cosas estás en un auto muy bajito vas detrás de un suro y te estorba la visibilidad y cuando vives en un mar de SUVs como el que tenemos en las calles mexicanas no es un auto de fácil convivencia por ese aspecto no pero y bueno además perdón la suspensión es dura entonces vas a ir brincando y vaya tienes que entender y acostumbrarse y aceptar que así es es todo el mundo ya sabe el mejor remedio para la crisis de la medianidad yo necesitaría tener dinero para comprar esta medicina porque vale 86 mil dólares esta versión del coche pero desafortunadamente no lo tengo voy a tener que sufrir mi crisis de mediana edad de otra manera ahora donde realmente disfrutas el coche porque estás en ciudad y dices tengo un Porsche que padre mírenme tengo un Porsche tengo dinero mírenme yo no sé cuando hablamos de las mujeres no sé si las mujeres las que lo voltean a ver voltean a ver porque les gusta el coche o porque ven como un cheque al portador ahí sobre cuatro ruedas no sabrá que depende de nuevo depende de las mujeres pero cuando llegas ese coche aquí o en una carretera y lo exiges ahí sí Porsche saca lo mejor de sí o sea que qué cosa tan divertida es manejarlo aquí en un autódromo donde puedes acelerar y entrar a las curvas como debe de ser si el control de tracción te mantiene siempre si lo quieres quitar la parte trasera va a jugar contigo tú vas a jugar con ella como quieras y te vas a divertir a lo lindo no prepárate para comprar llantas no van a ser baratas pero ninguna diversión es barata no el coche no es barato andar en él no es barato en fin pero es un carrazo me encanta me fascina y estoy a partir de ahora nomás contando el momento de tener el siguiente muchísimas gracias por tu atención y nos vemos aquí con más en la cochera en la siguiente chau 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 chau